Bueno, llegó a la Argentina el Resident Evil 0. Finalmente, después de hablar tanto tiempo y después de ver su desarrollo poco a poco, lo tenemos acá para ya probarlo y poder ver qué tipo de juego es. Primicia exclusiva en nivel X, ¿lo vemos? Vamos a verlo. Bueno, como siempre, los anteriores Resident Evil empiezan con una presentación, este no se queda atrás. Y más que nada, este es un Resident Evil que en cuanto a historia es muy especial porque nos va a contar y nos va a echar mucha más luz en lo que sucede en los demás juegos porque para aquellos que hayan jugado la serie sabrán que es un tipo de título que nos deja con mucha intriga con respecto a qué es cada personaje, cada uno de los grupos de los escuadrones, qué rol juega dentro de la historia y cuáles son las cosas que tienen que hacer y por qué suceden los eventos que suceden en esta ciudad que es Raccoon City particularmente. ¿Te parece entrar en el juego y contar un poco la historia que es Resident Evil 0? Bueno, ahora sí ya estamos viendo lo que es el juego y como podés ver, bueno, se parece bastante a lo que eran las versiones anteriores en cuanto a que nosotros vamos a estar recorriendo los distintos lugares y en este caso vamos a tener, como vimos en los informes que estuvimos haciendo antes de que salga el juego, dos personajes para controlar a la vez esa es la novedad en cuanto a jugabilidad y agrega muchísimo al juego podemos ver también que la calidad gráfica es muy superior es mucho mejor que lo que eran las versiones anteriores inclusive la versión remake que estuvimos viendo también para Gamecube y tiene mucho más de acción, es un título que es muy divertido así que es un juego que los fanáticos de Resident Evil estuvieron esperando mucho y les puedo asegurar que valen la pena ahora sí podemos ver que tenemos que empezar a atacar a los oponentes como en las anteriores versiones ¿Cero por qué, Cristian? Cero porque justamente la historia es la que sucede antes de lo que se conoce como Resident Evil 1 Tiene una justificación Claro, justamente lo que te contaba yo de la historia que nos va a contar cómo comienzan los episodios que luego trascienden en los demás juegos Es muy conocido en Resident Evil pero quizás hay uno del otro lado que no lo ubica bien ¿Cómo lo podrías clasificar? ¿De qué género? Bueno, es un nuevo género que surgió justamente cuando salió el primero de estos que es el género de supervivencia Más que nada es un título que tiene de acción y ese tipo de cosas pero más que nada hay que intentar sobrevivir lo que es el peligro que vamos a estar pasando en todo este tipo de escenas que vamos recorriendo a lo largo de en este caso el tren que luego se va a detener y vamos a tener que recorrer también otras localidades dentro de Raccoon City Claro, porque esto no transcurre únicamente en un tren sino que vamos a tener, como decías vos, otros espacios Exactamente, vamos a tener que recorrer muchos lugares tiene muchas sorpresas así que es un título que yo les recomiendo a los que les guste la serie e inclusive a los que nunca la probaron o nunca se engancharon demasiado yo les puedo asegurar que en mi caso a mí me resulta el mejor de la serie hasta ahora Lógicamente la tecnología avanzando y eso ayuda porque tiene características muy, muy novedosas Estuvimos hablando mucho del Resident Evil 0, el nivel X para la GameCube estuvimos viendo muchas imágenes y casi seguimos el proceso del desarrollo del juego Exacto Ahora se vienen los informes tuyos Se vienen los informes muy prontito así que bueno, eso también que los chicos estén atentos porque van a estar buenos hay mucho para mostrar y también mucho más para contar Gracias Cristian por estar siempre con nosotros Seguimos con esto